Soy un general, pues he perdido, guerras he ganado Gracias a Dios por lo que he pasado Y por tener mi familia aquí a mi lado Soy un general, no se imaginan cuanta gente me ha envidiado Los problemas que he solucionado Sin embargo voy con Dios siempre a mi lado Si, si, así como usted es la mayoría Un pelado de barrio con aspiraciones y melodía Agradezco a mis padres su compañía Para ser sincero, esto no ha sido fácil Oportuna, mi vida ha sido versátil Unas veces en la mala, otras en la buena Que no se puede vivir de YouTube, eso es un dilema Desde hace tiempo ya, que no he parado de luchar Y luchar, en ese mundo no siempre las tienes que ganar Perfecto, entiendo eso, pero la va a vencer todas Va a ganarme el peso Dios mío, doy gracias por lo que has hecho por mí Por sacarme del barrio y hoy estar aquí Representando esa bandera que tanto quiero Quiero llevar al mundo entero Soy un general, pues he perdido, guerras he ganado Gracias a Dios por lo que he pasado Y por tener mi familia aquí a mi lado Soy un general, pues he perdido, guerras he ganado Gracias a Dios por lo que he pasado Y por tener mi familia aquí a mi lado Permiso, ante ustedes me presento Soy en lucha sin descanso Aunque falle en el intento Con cabeza en alto Y orgulloso de mi tierra Si mis padres me enseñaron Siempre liso pa' la guerra Leal, real, un hombre de confiar El que dice lo que piensa y no confunde la humildad El que cuando da la salda Está lleno de enemigos El que ha sido traicionado Y dice amigo el bolsillo